¡Vamos! 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 ¡Ven y llegando! ¡Pimpe! ¡ ocho vị! ¡Ugosรos San José! ¡Pimpe! ¡Esos son los otros! Los huelgas, los rebeldes de la costa Los huelgas, los huelgas ¡Ah! ¡Hija! ¡Bravo! ¡Belaro, belaro, belaro, belay! ¡Vale! ¡Ah! ¿Y cómo lo sabe que es San Antonio? ¡Ea! ¡Para todas las chicas de vecinos, compadre! ¡Wei! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Y otra vez! ¡Abrazo, abrazo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Y arriba las mujeres chingonas, sí, señor! Y esta pena se está empezando, apenas se está empezando ¿Dónde están las mujeres chingonas? En su casa ¡Ay, no hay chingonas! No han llegado, no han llegado, compadre Todavía no llegan, compadre Las manda el marido ¿Dónde están las que mandan al marido? También no han llegado ¡Ay! ¡Pobrecito! Eso, compadrito Para todos los hombres fieles de San Antonio, entonces, compadre Eso, para que sigan bailando bonito Para que sigan zapateando de los zanecitos Dicen Para que sigan gozando Dicen ¡Eso! ¡Yeah! ¡Y arriba ya no! ¡Eso! ¡Fora demonio! ¡Que resuene ese timbal! ¡No te quejes, no te quejes! ¡Dombones! ¡Eso! 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 ¡Bailan el sabroso! ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién? ¿Cómo? ¡A los corazos! ¡Venga! ¡Es el cambio bonito! ¡Saluditos allá para Eder, Antonio, la familia Celedonia, los ojos cordiales, los ojos de vestía, con los chicos del sabor! ¡Eso! Ahora con Tanto García. ¡Gustamos! ¡Somos nosotros! ¡Pues quién más! ¡Eso sabes! ¡Así se zapatea! ¡Váyanlo, váyanlo! ¡Váyanlo, váyanlo! ¡Sistemas! ¡Cabrón, bóro! ¡Venga! ¡Váyanlo, váyanlo! ¡Váyanlo, váyanlo! ¡Ya vimos los españolos! ¡Eso! ¡Bóna! ¡In, tú, in! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!